Del 11 al 15 de abril, la Escuela de Hostelería de Estepón acogerá las primeras jornadas gastronómicas comarcales Málaga en la Mesa, que promocionará las delicias gastronómicas tradicionales de la cocina malagueña, combinadas con la innovación culinaria. Por sólo 18,50 euros, los comensales podrán degustar lo más representativo de las comarcas malagueñas, como Antequera, Asarquía, Costa del Sol, Guadalhorce, Guadalteba, Ronda y Sierra de las Nieves. Las primeras jornadas gastronómicas comarcales Málaga en la Mesa están organizadas por Sabor a Málaga, Diputación Provincial y Diario Sur y convertirán a la Escuela de Hostelería de Estepona en el centro de la gastronomía malagueña. Debido a que las plazas son limitadas, es imprescindible reservar mesa con antelación y se recomiendan las reservas para un mínimo de cuatro personas. Los interesados podrán hacerlo a través del teléfono de la Escuela de Hostelería 951 400 870 o en las mismas instalaciones.